Estamos aquí en García directamente desde la Quinta Los Arados, ya esperando comenzar el evento, ya está todo listo, volvimos a García y está también producciones ZAR, el sonido de Santa Catarina de mi compadre Roberto JR, directamente desde García va a amenizar el día de hoy, el 15 años, va llegando la gente, no tardamos en empezar, producciones ZAR, super sonido de mi compadre Roberto Rodríguez, JR. Pito, tú pitaste. Papagón con aguacate, o si su mujer le dice, oye pelado, tú pitaste. Te meter yo en Yucatán, le digo a Pedro su parte, ella le grita de noche, mándeme mano, pitaste. Un día sonó una bocina, de una guagua de un andrate, la vieja dijo asombrada, como viejo, tú pitaste.